Hola mi queridísimo cáncer, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal, siempre es un placer tenerte aquí conmigo vídeo tras vídeo, si eres nuevo pues te invito a que te quedes porque estoy segura de que vas a encontrar un mensaje importante y poderoso para ti, que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte, fíjate que ya nos quiso salir una carta pero antes de decir que nos quiere decir esa carta para ti, me gustaría saludar a María Verbo, venga un abrazo muy fuerte para ti por tus comentarios, por tu apoyo, por ver mis vídeos de verdad de corazón, te envío mucha luz, fíjate nos quiso salir la carta de la luna, vale, el arcano mayor número 18, la carta de Piscis, vemos ahí como está pues con el farolillo, no, que va alumbrándote, como está la luna menguando, los lobos acompañando, vale, esta carta nos indica que necesitas hacer caso a tu intuición, que es probable que durante esta luna llena veas, salgan secretos a la luz, vale, que tengas sueños premonitorios, también me pueden estar indiciendo, que me dicen que seguramente estés confundido, confundida y que necesitas poner claridad a las cosas, mi queridísimo cáncer, vale, supera esos miedos que tú tienes, fíjate que viene a traerte esa luz maravillosa, esa antorcha para iluminarte el camino, esta es la carta que nos va a guiar tu lectura de esta semana, porque fíjate que nos sale el 6 de oros o de pentáculos, esta carta nos indica que necesitas equilibrar, vale, y que te preguntes qué es lo que te mereces y qué es lo que no te mereces en estos momentos, es como que estás teniendo un poquito de dependencia ante algo o que alguien puede ser que te esté manipulando o esté abusando de su poder, también nos puede estar indicando, nos indica prosperidad, vale, en el momento que tú pongas esa claridad y veas la luz con esa luna que te ilumine todos esos engaños, esos secretos y superes todos esos miedos y aclares todas esas confusiones, llegará mucha prosperidad a tu vida y una gran gratificación, tanto a nivel interno como a nivel externo, porque cuando te liberes de esa persona vas a sentirte gratificado, vale, vas a dar las gracias, como que te vas a volver a respirar, mi queridísimo cáncer. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas del tarot para ti, ya que, no sé si te lo he dicho antes, pero vamos hacia ese eclipse, ahora mismo estamos viviendo la energía de dos eclipses, también decirte, fíjate, las cartas quieren hablarte, que esta lectura es para cáncer de sol, luna ascendente y Venus, el sol es tu esencia, la luna tus emociones, el ascendente como te muestras, como te ven los demás y Venus, pues el amor que recibes, que das o te das a ti mismo y que también son lecturas generales, así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve, muy importante también se queda la lectura de tu ascendente para complementar esta. Fíjate que nos sale el 6 de copas, el as de espadas y el 3 de espadas. En la base se nos queda, fíjate, otro arcano mayor, el arcano mayor número 0, la carta del loco. Esta carta viene a darte la libertad, viene a darte, pues que después del caos siempre llega el orden y la organización, ¿no? Es como que tienes que ser fiel a ti mismo o a ti misma, vienen grandes cambios, una salida y una entrada, una nueva aventura, pero tienes que dar ese salto de fe y confiar en tu intuición. Nuevos comienzos, ¿vale? Pero tienes que confiar en tu intuición y superar todos esos miedos y ponerle esa claridad a todos esos problemas que puedas estar viviendo, mi queridísimo cáncer. Porque fíjate que luego se nos queda el 6 de copas, nos han salido el 6 de oros y el 6 de copas. El 6 es el número del hogar, de la responsabilidad, de la familia, ¿no? Es como la armonía y te viene a decir pues que necesitas ser compasivo contigo, protegerte también y darte mucho amor, mucho amor y responsabilizarte, responsabilizarte de algunas cosas, ¿vale? Y de otras no, de otras suéltalas. Me están diciendo que el 6 de diciembre va a ser importante, el mes de junio muchos de ustedes cumplen años, también me está diciendo que el 6 de febrero también va a ser importante para ti. Fíjate, vemos ahí mariposas, grandes transformaciones, un gatito, la curiosidad, el tener curiosidad por todo eso nuevo, ¿no? Por avanzar hacia adelante. Esta carta te indica pues que estás un poquito melancólico, que tienes nostalgia, que a lo mejor tienes, pues estás ahí recordando recuerdos de la infancia. Tienes que conectar, conectar contigo a nivel emocional porque te estás hasta estancando o quizás te estés apegando a algo, ¿vale? Es como que tienes algunos sentimientos de pérdida, pues esos sentimientos hay que mirarlos, sanarlos y avanzar, avanzar hacia el futuro, porque quedarse ahí estancado no te lleva a ningún sitio, mi queridísimo cáncer. Porque luego nos sale el as de espada, los ases son nuevos comienzos. Y este as viene a traerte una claridad, te viene a traerte la verdad, la toma de una decisión, es como que necesitas esa determinación, también te trae una nueva idea y quizás un dolor emocional. Alguien te va a intentar engañar, mi queridísimo cáncer, así que ten cuidado con esos engaños, ¿vale? Porque están como que muy presentes, la luna nos indica engaños también, el as de espadas nos indica engaños, el seis de oros también, ¿no? Como que alguien va a intentar engañarte de alguna forma, igual que el tres de espadas, ¿no? Que también nos está indicando un engaño. Esta carta del tres de espadas te dicen que al engañarte te van a romper el corazón un poquito, o vas a tener una desilusión, o vas a separarte de algo, de alguien, de alguna situación, de alguna persona te vas a separar. Necesitas hacer esa reflexión ante ese acontecimiento que se va a presentar, porque es una verdad dolorosa, una verdad que te va a doler, ¿vale? Entonces, a raíz de ahí vendrán esa revelación y empezarás a entender el porqué y encontrarás esa liberación de ir hacia el camino que tú deseas, mi queridísimo cáncer. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo tus guías, tus ángeles, el universo. Muy bien, una cartita para cáncer, por favor. Muy bien, muy bien. Mira, nos sale el arcángel Yofiel y vemos ahí a un Buda en posición de meditación. ¿Y qué te dicen? Meditación. Necesitas meditar, necesitas meditar todo lo que te está pasando, todo lo que te va a pasar. Necesitas ese trabajo a nivel espiritual, a nivel de conexión, conectarte con tu yo interno, conectarte con el universo, conectarte con tu interior, con tu corazón, ¿vale? Conectar esa energía y que empiece a fluir. También es muy importante, pues, que hagas esas meditaciones. Quizás alguna meditación guiada, si aún no eres capaz de entrar en ese estado de meditación, ¿vale? Te ayude muy bien. Mira, te dejo por aquí el enlace a un canal donde hacen meditaciones muy positivas. Así que, te guío a que hagas esa meditación a nivel interno, a que conectes con tus ángeles, tus guías, el universo, ¿vale? Tus maestros que te están enviando mensajes porque lo necesitas. Necesitas hacer esa introspección para poder sanar esas heridas. ¿Por qué luego? Y dejar atrás ese pasado. Porque luego con el seis de copas y el as de espadas se nos queda la carta de el arcángel Janael, ¿vale? Mira, libra, el equilibrio. Estás desequilibrado, por eso nos sale la carta de la meditación también. Necesitas meditar y te dicen integridad. Tienes que integrar todos esos cambios que vienen a tu vida. Tienes que integrarlos desde lo más profundo de tu ser, desde tu corazón, ¿vale? Por eso te indicen que hagas meditación. Es como que tienes que integrar todos esos problemas, ese engaño, esa desilusión, ¿vale? Esa sanación, eso que necesitas, ¿vale? Sanar para que se den esos nuevos comienzos, para que te quites ese dolor, para que superes ese conflicto, esa separación, esa pérdida, ¿vale? Entonces necesitas poner todo de tu parte para encontrar ese equilibrio. Porque luego nos sale el arcángel Sandalfón. Fíjate cómo está ahí con el mudra de Namasté, ¿vale? Y mirando hacia ese sol maravilloso con las aguas purificadoras, mi queridísimo cáncer, tú que eres un signo de agua, y te dicen intención. Esta carta, la carta de Sandalfón, Sandalfón viene a indicarte, pues que tienes que generar esos pensamientos positivos, poner la intención en ello, para poder lograr el éxito, para poder lograr el amor, la alegría, ¿vale? Visualízate a ti con dónde quieres verte, qué semilla quieres plantar, para que eso te lleve a la plenitud, a la abundancia, al estar bien, al equilibrio, ¿vale? Entonces pon intención, visualízalo y siente cómo lo tienes en tus manos esa nueva vida que quieres manifestar en tu vida. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti, tus guías, tus ángeles en el universo, como nos decía la carta del loco, pega ese gran salto de fe, libérate para que esos nuevos comienzos lleguen, mi queridísimo cáncer. Muy bien, vamos a ver qué más nos quieren aconsejar para ti. Efectivamente. Mira, la que se nos queda en la base, la carta de la soledad, y te dicen en el silencio, se impone la paz. Efectivamente, tienes, por eso la meditación, tienes que entrar en el silencio, buscar esa intención, esa luz interna yace dentro de ti, por eso nos ha salido la carta de la luna desde un primer momento, pegar ese gran salto de fe que necesitas, ¿vale? Poner entusiasmo, ser fiel a ti, dejar atrás esos engaños, esas heridas, esas preocupaciones, ¿vale? Entonces, haz esa meditación, busca una guía, busca algo, ¿vale? Como te he dicho, te dejo ahí la cajita en la etiqueta, ¿vale? El enlace. Y con el arcángel Hannael y Sandalfón nos sale elegir tu ruta. Todo es posible, mi queridísimo cáncer, todo es posible, solo tienes que querer elegir qué ruta quieres llevar, qué es lo que tú quieres a partir de ahora, qué es lo que necesitas a partir de ahora, qué camino tienes que elegir, qué equilibrio necesitas, mi queridísimo cáncer. Vamos a ver, fíjate, ahí está, ya quiso salir una carta, una cartita para cáncer, por favor, que nos quieren aconsejar las hojas de té para ti, ahí está, muy bien, fíjate, salieron un montón. En la base se nos queda, fíjate, la carta de fuego y te dicen emoción fuerte, apasionado, amor, odio, ¿vale? O sea, vas a tener las emociones muy fuertes ahí a flor de piel y vas a ponerle pasión, algún amor o vas a odiar a una persona muchísimo, mi queridísimo cáncer. Porque luego nos sale la carta de pluma y te dicen, alguien que conoces es poco confiable y poco sincero. Ya nos lo están diciendo todo el rato que alguien que conoces te está engañando, te está intentando manipular o te está intentando engañar. Entonces creo que más bien vas a acabar odiándola a esa persona. Porque luego nos sale la carta de cadena y te dicen, cadena de eventos que afectará tu vida. Viene una cadena de eventos que va a afectar tu vida. Así que esa cadena es la que seguramente te lleve a pegar todos esos grandes cambios y hacer esa introspección y dar ese gran salto de fe, hacer ese trabajo a nivel interno. Vamos a ver qué nos quieren decir los dijes. Los dijes son iniciales, letras y signos de nombres, unónimos o apellidos de personas que están en tu vida o que pueden aparecer en ella. O que se van también porque se pueden ir también de ella. Muy bien, nos sale la letra K, la letra T, la letra Q, la letra C, la letra I latina y la letra U. Agárrelos solamente si les resuena, por favor. Ahí lo tienen la C, la K, la T, la Q, la U y la I latina. Agárrelos solamente si les resuena. Y los signos que nos han salido, el signo de Acuario, el signo de Aries y tu energía. Mi queridísimo cáncer, ahí lo tienes, el signo de Acuario, el signo de Aries y tu energía. Agárrelos solamente si les resuena, por favor. Millones de gracias, mi queridísimo cáncer, por acompañarme un vídeo más, por escuchar todo lo que las cartas querían decirte para esta semana que vamos hacia ese eclipse de luna llena, que vas a ver toda esa verdad. Suscríbete, dale a un like, compártelo con quien tú creas que lo necesita, porque haciéndolo me haces, me ayudas muchísimo a seguir subiendo cosas en este canal. Dale a la campanita para no perderte nada y millones de gracias, te envío muchísima luz para que encuentres ese silencio interno, descubras a esa persona, la dejes atrás, mires esa luz que hay dentro de ti, hagas caso a tu intuición, hagas ese trabajo de meditación, pegues ese salto de fe, elijas la mejor ruta para ti, porque grandes cosas llegan, pero tienes que querer, querer manifestarlo, supera tus miedos. Mi queridísimo cáncer, que pases una feliz semana y nos vemos muy pronto.